No me digas nada, quédate callada Regresamos a Diálogo Abierto a través de Somos Televisión Reiteramos el saludo a Josemary Durán, Daniel Alejandro Rodríguez para darle la bienvenida a nuestro invitado en la tarde de hoy Politólogo Miguel Duin, Miguel bienvenido Bienvenido Miguel Muchas gracias, contento de estar de nuevo acá con ustedes Mucho de que hablar Mucho de que hablar en Venezuela, la política no nos deja aburrirnos Así es, no hay para aburrirse Pero vamos a empezar con lo calientico, recién sacado del horno porque Carlos Vecchio acaba de tuitear que siguiendo las instrucciones del presidente encargado Juan Guaidó solicitó oficialmente al Comando Sur Reunión con delegación técnica para avanzar en planificación estratégica y operativa con el fin prioritario de detener el sufrimiento de nuestro pueblo y restaurar democracia Esto, ya que el día sábado Juan Guaidó le había dado las instrucciones a Carlos Vecchio para que entonces solicitara esa reunión con el Comando Sur Te decía Miguel, antes de entrar al aire, que bueno, solicita la reunión pero allí destaca que es con delegación técnica Es decir, no es con su persona, sino es con una delegación técnica Por cierto, si es militar, que no se le ha conocido todavía a Juan Guaidó Bienvenido Miguel Gracias Bueno, esto es un tema muy complicado Es un tema que demuestra como los actores políticos han subido el tono de enfrentamiento Se ve cada vez más lejana la posibilidad de un acuerdo político Digamos que golpes van y golpes vienen La detención la semana pasada del diputado Edgar Zambrano fue un golpe a la institucionalidad que pretende representar Juan Guaidó y las personas que lo respaldan Y este mensaje de Carlos Vecchio es un golpe fuerte de presión internacional para el gobierno nacional Cuando hablamos de una reunión, de una comisión técnica presumimos que hay militares presentes Recordemos el caso, por ejemplo, del mayor general que presidía, que dirigía el SEBIN que fue exonerado de las sanciones impuestas por el gobierno norteamericano puede ser un aliado y un elemento técnico para conocer los puntos flacos, si se quiere del tema de la seguridad del Estado Christopher Figuera Christopher Figuera Esta situación tiende a llegar a un punto de no retorno Hace meses conversábamos de la posibilidad de una incursión militar en el país y lo veíamos totalmente alejado Nunca nos hubiésemos imaginado la existencia de los signos que hemos visto en los últimos días Reuniones con el Comando Sur por las palabras de Iván Duque este fin de semana, presidente colombiano donde le pide a Juan Guaidó la opción de atrapar a los miembros del ELN que están en territorio nacional Una muestra clara, un mensaje directo de querer intervenir militarmente en territorio venezolano Ahora Miguel, fíjate hablamos de esta solicitud de Iván Duque hablamos de lo que dijo el Comando Sur y son como que solicitudes que colocan contra la pared a Juan Guaidó porque en todo caso de que ellos muestran de que sí, de que vamos a ayudar de que queremos, de que sí queremos pero entonces, epa, aquí está vamos a darle pues ¿Y qué ha pasado? Son solicitudes acordadas no lo colocan contra la pared desde mi punto de vista ¿Estás claro en eso? Esto está previamente acordado Es algo que le caiga el propósito a Juan Guaidó Exactamente y esto sube el volumen de la presión internacional y es un mensaje al gobierno no es un mensaje para Guaidó es un mensaje para el gobierno estamos dispuestos a apoyar a Guaidó en este proceso y damos muestras públicas de que es así Pero pareciera Miguel que al gobierno le va y le vienen estas amenazas porque lo vimos como detuvieron al diputado Edgar Zambrano y vemos como sigue el gobierno allí por así decirlo perpetuados en el poder Perpetuados no cuando hablamos hace rato del lenguaje corporal o de lo que transmitimos en nuestros mensajes muchas veces proyectamos en los demás lo que somos Diosdado Cabello la semana pasada hacía ver al Estado norteamericano o sea, dense cuenta que se están quedando solos creo que era una proyección de lo que ellos viven y de lo que yo siento en el punto donde estás donde te desconoce la comunidad internacional donde ha habido intentonas o movimientos militares en tu contra tienes sanciones económicas cada vez te ves más acorralado tienes que dar un mensaje de fuerza hacia tus seguidores pero el gobierno está extremadamente golpeado y ha dado algunos signos unos signos por ejemplo en materia económica la liberación del tipo cambiario ¿Qué entra en vigencia hoy por cierto? ¿Qué entra en vigencia hoy? ¿Creen ustedes que obedece un cambio ideológico del gobierno? ¿O que ahora ve con buenos ojos a la banca privada? No, simplemente las sanciones contra el Banco Central de Venezuela imposibilitaron al Estado lograr mantener compensaciones seguir operando DICOM como podía y la única alternativa que tuvo fue acudir a la banca privada que durante años ha sido satanizada durante años ha sido controlada de alguna manera y es la única válvula de oxígeno que quedó para que no se termine de trancar la economía del país el gobierno está acorralado y tiene estrategias en ese sentido entonces de que esté sólido en el poder fuerte en el poder perpetuándose tampoco es una realidad no está más débil por errores comunicacionales y de ejecución que han tenido quienes adversan contra ellos pero la debilidad o la fragilidad por la presión económica internacional del gobierno ¿por eso sería conveniente una intervención militar en el Estado que se encuentra el gobierno venezolano? No es decir ninguno creo que quiere llegar a ese escenario cuando hablamos de una intervención militar no podemos ser irresponsables ligeros con las opiniones estamos hablando de que armas de guerra entran a la república a atentar contra un ejército pero que siempre va a tomar vidas civiles por ejemplo acá en Barquisimeto tenemos una base aérea imaginemos que hay un error común de guerra y una bomba pasa 200 metros 300 metros 500 metros de error cae en un colegio donde están nuestros familiares hijos y hablar de una aventura militar no es tan sencillo como muchos lo plantean ahora yo me voy a pegar a la pregunta de Josmari porque lo que le entendí a ella es ok si el gobierno está cerrado está no puede hacer nada golpeado debilitado para que entonces yo voy a llamar a una intervención militar porque el gobierno fianza su poder en el estatuto militar el actual gobierno nacional se mantiene en el poder por la fuerza militar civiles contra militares es una opción que indudablemente es dispareja y de alguna manera el liderazgo político necesita incorporar a la fuerza armada nacional el liderazgo político opositor necesita incorporar a la fuerza armada nacional a su proyecto para poder motivar un cambio de poder sin que tenga las consecuencias de una intervención militar si no logra incorporar la única manera que tiene de hacerse del poder y no lo está logrando Miguel no está logrando incorporar a la fuerza armada ha enviado mensajes si porque con lo del 30 de abril ellos pensaban que ya estaban calando en la fuerza armada antes de lo del 30 de abril se ha instado una señal por ejemplo que para mi fue muy débil pero fue una señal es la ley de amnistía si te pones del lado de la constitución vamos a exonerar tus culpas de alguna manera fue una invitación luego entre líneas vemos en el discurso de Juan Guaidó instando si tienes un familiar militar si tienes algún militar conocido que te rodee vamos a convencerlo el discurso desde mi punto de vista debe ser un poco más fuerte e ir más allá nosotros pasamos de tener en el 98 un gobierno cívico a durar 20 años en la formación de un gobierno cívico militar superar esta situación o cambiar esta situación no se da en un corto plazo y no podemos decirle a los militares mira ponme en el poder o haz el movimiento para ponerme en el poder y yo voy a instalar un gobierno civil suena como que que ilógico claro ajá pero si yo estoy gobernando un proceso cívico militar que lo ofrece en este gobierno tienes que incorporar a este sector militar a un proyecto de país que tenga viabilidad porque en cualquier escenario de cambio de poder tienen que estar inmersos no y la conducción militar del país va a ser de militares activos nosotros no vamos ajá ¿quién va a ser el ministro de defensa? ¿quién va a ser el director acá del core 4 de la SODI? no vamos a tener un extraterrestre no va a venir alguien del comando sur de ser el director de la SODI tenemos que incorporar si hay una transición política la digamos que la cadena militar sigue y son militares activos los que debes incorporar a ese proceso entonces un punto débil de la unidad o de Guaidó o como queramos queramos clarificarlo es la poca llegada al estamento militar a través del discurso eso te iba a decir más allá de las acciones yo he visto como que no han tenido la pegada como que no han sabido llegar lo del 30 de abril los dejó súper mal parados dentro del estamento militar viendo así a simple vista por ejemplo la ley de amnistía lo que pasó cuando la ayuda humanitaria y los militares que se fueron a Colombia y que ya no son atendidos por ninguno de ellos lo que ha pasado el 30 de abril es decir han tenido errores así a simple vista en cuanto al tema militar indudablemente y la incorporación de los militares pasa por hacer saber cuál es tu proyecto de país y hacer saber cuál va a ser la participación del estamento militar en ese proyecto de país sin duda alguna difícil entendiendo el tema militar que es otra vida hasta mismo en Venezuela es otra vida ellos tienen una manera muy particular de obediencia de lealtad que hasta ahora se muestra sólida se muestra fuerte en torno al gobierno nacional al gobierno de Nicolás Maduro ahí cabe tú no lo vas a entender y tampoco te lo voy a explicar así dirán ellos así dirán ellos como el viral el video viral que se convirtió la semana pasada conversamos con el politólogo Miguel Duin sobre la actualidad política de nuestro país hacemos un corte y regresamos con más de nuestra entrevista que no hace ni caso